Está a la mitad de un chisme buenísimo y quieres que te fije en ti, vaya competencia, pero eso no importa porque te afeitaste con la nueva Presto Barba 3 de Gillette. Sus tres hojas y nueva banda con tres veces más lubricación te deja una afeitada más suave, con menos irritación y toda su atención. Para menos irritación y cero competencia, Presto Barba 3 de Gillette. Prueba la nueva experiencia refrescante que ahora te da Presto Barba 3 Ice de Gillette. ¡Gracias!